Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy me veis relajado, me veis tranquilo, me veis contento. Y es que, bueno, ha llegado a mis oídos que a algunos de vosotros os parece un poco negativo, un poco malicioso que yo esté dando las noticias y esté dando una opinión negativa y siempre quejándome y siempre exponiendo aquellos detalles, aquellos pequeñitas, pequeñitas cosas minuncias que hay en algunas muñecas y, bueno, se ha llegado a decir que hasta odio a Mattel y que, bueno, tengo un favoritismo súper eterno hacia MJ. Bueno, el día de hoy voy a tomar vuestro consejo en cuenta. Vamos a hacer este cafeína y muñecas distinto. Se va a llamar manzanilla y muñecas porque va a ser relajante. Yo hoy, en vez de tener café, me he traído mi infusión, mi manzanilla, porque es bueno para ti, para tu cuerpo, para todo. Entonces, el día de hoy solo y exclusivamente voy a decir cosas buenas de las muñecas que vamos a ver que han llegado nuevas en este mes de mayo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí todos somos amigos, todos nos damos y todos recibimos. Por otro lado, me gustaría decir de forma muy rapidita que al final me he decidido hacer un segundo canal que se llama Es André Sin S. Así que os lo voy a dejar en la cajita de descripción y también os aparecerá por aquí arribita. El viernes tendremos el primer vídeo en ese canal que será una review de Drag Race España. Que spoiler, me ha gustado muchísimo, estoy bastante orgulloso de lo que estamos haciendo con esta franquicia aquí en España y vamos a ver todos los cotilleos y ver todas las cositas y comentar un poco. Pasarlo bien, ¿vale? En ese canal vamos a pasarlo bien, vamos a ver películas, vamos a ver series, vamos a comentar cosas y tonterías, vamos a hacer storytelling, vamos a hacer un poco el payaso y entretenernos y divertirnos y, ¿por qué no? Pasarlo bien, ¿qué falta hace? Así que yo me voy callando, vamos a meter nuestra intro en versión relax y vamos a comenzar este manzanilla y muñecas del mes de mayo. En esta ocasión vamos a empezar con las Rainbow High. Y es que en el cafeína y muñecas pasado se me olvidó totalmente dar esta noticia. Muchísimos de vosotros, pues la verdad, me lo dejasteis en los comentarios y me dijisteis, oye, se te ha ido la pinza y no has comentado lo nuevo que ha salido las Rainbow High. Y lo que pasó fue que salió a principios del mes de abril y yo ya a finales, pues volé, volé totalmente. Lo vi desde el ordenador y no lo pude guardar en mi memoria en lo que es el móvil, que es donde yo guardo todas las cosillas para el cafeína y muñecas. Así que bueno, ha salido una nueva línea, bueno, ha salido no, va a salir, supongo que para otoño, ¿no? Que se llama Winter Break Collection, que tiene a Violet Willow, Poppy Rowan, Ruby Anderson, Sunny Madison, Jade Hunter y la hija secreta de Carrie Bradshaw, que es Skyler Bradshaw. Bueno, me parece una línea súper bonita, pero ya sabéis que yo soy un comprado y un friki de las líneas con temática invernal y además me recuerdo muchísimo a Wintertime Wonderland, que es una de mis líneas favoritas de las Brad, así que a mí me ha gustado bastante, ¿vosotros qué opináis? Y después también quería decir rápidamente que durante el mes de mayo voy a subir a mi Patreon el checklist de Rainbow High, bueno, actualizado, hasta la última muñeca que hemos tenido oficial en tiendas, así que ahí lo tenéis por si a alguien os interesa. Seguimos con Disney y es que Disney nos ha traído la que considero yo una de las mejores recreaciones de un personaje de la live action, que es Cruella, de la película nueva que tenemos ahora mismo en cines y creo también en Disney Plus. Creo que es una muñeca que se ve muy, muy, muy bonita. Al principio tú la ves y dices, es sencilla, pero cuando vas viendo todas las cosas y todos los detalles flipas en colores. Y algo que a mí me gusta muchísimo es que se parece a Emma Stone, se parece muchísimo. Creo que han reflejado muy bien los rasgos y la actitud y la cara que tiene Emma en esta nueva película haciendo de Cruella. Esta muñeca ya salió, salió el 28 de mayo y está limitada a 5.400 unidades. Además creo que vale, aquí no lo tengo apuntado, pero si no me equivoco vale 100 libras. Unos 100 euritos, una cosa así. Por otro lado, la Ultimate Princess Celebration, que ya sabéis que está existiendo y que vamos a tener como este especial musical con cantantes cantando las canciones de las princesas así famosos, artistas, etcétera. Tenemos nuevas muñecas dentro de esta línea. Tenemos por un lado a Lucecitas Océano Ariel, ¿vale? Una muñeca que bueno, me parece que es bonita. La foto que sale en la parte de atrás de la caja es muy bonita. Pasemos a la siguiente. Disney Princess Party Fashion Rapunzel, ¿vale? Esta muñeca, bueno, de cara me parece bonita. Pone que incluye una falda formal para el baile, una falda colorida para la fiesta. Zapatos y tiara. Bueno, te incluye una tiara porque es una princesa. Bueno, está bien, está bonita, está colorida, está juguetona. Seguramente a los niños y niñas les guste y algún que otro coleccionista, claro que sí. También dicen que en esta línea está tiara, pero todavía no he encontrado ninguna foto de tiara en esta línea. Lo que sí, esta misma muñeca, esta misma Rapunzel está dentro del Disney Princess Ultimate Dress Pack, que es un pack que trae siete princesas. Blancanieves no sé por qué no la han traído, siendo una clásica, ellos sabrán. Pero nos traen siete princesas, pues con la misma temática, ¿no? En plan torso esculpido y las falditas. Y bueno, ellos dicen que tienen toques de oro, ¿no? Como quien que es muy glamuroso y tal. Bueno, es colorido, sí. Pasamos a las LOL Surprise, gracias a Dios. De las chiquititas tenemos dos nuevas líneas que van a salir. Que yo no sé si debería de hablar de ellas o no, porque ahora que tenemos las LOL ONG, creo que las LOL Surprise a secas, las chiquititas, no sé yo en qué punto las podemos llamar muñecas si no tienen nada ni de tela ni de pelo. Es... no sé, no sé. Dejadme vuestros pensamientos en los comentarios porque yo tengo sentimientos encontrados. Por ahora os digo que van a sacar dos nuevas líneas. Por un lado tenemos las LOL Present Surprise, que vienen doce nuevas muñecas. Y por otro lado tenemos las All Stars BB Series 4, que ahora me entero yo de que hay cuatro líneas con esta temática. Son ocho nuevas muñecas, las cuales cuatro pertenecen a Land Fierce y cuatro pertenecen a Sea Queens. Así que bueno, quien sea fan de las LOL Surprise sin ser OMG, pues ahí las tenéis. Pasamos a estas nuevas adolescentes que están en el mundo de las LOL OMG, que son las LOL Surprise by the way. Yo a día de hoy sigo sin entender cómo es... es BTW, no me gusta. Yo voy a decir by the way porque queda muy mono. Twins, básicamente. Tenemos nuevas fotos de ellas porque las habíamos visto pero así en fotos así, en plan cutrecillas. Ahora tenemos fotos promocionales donde podemos ver a Fancy Girl. Tenemos a Cherry BB, tenemos a Hobbs Cutie y tenemos a Freshest, que es la única que su nombre la verdad no me parece muy atractivo, pero bueno, la muñeca en sí me parece muy bonita como todas las de esta línea. Mi favorita ya sabéis que es Fancy Girl. Y Cherry BB también está ahí de segunda porque me parece también muy, muy, muy bonita. Y por último llegamos a las novedades dentro del mundo de las LOL OMG. Tenemos una chica y un chico. Por un lado tenemos la chica que se llama Miss Glam y que viene pues con muchísimos accesorios y con muchísimos pues digamos prendas por separado que puedes combinar y hacer pues diferentes looks. Ellos te ponen una foto con cinco, pero yo supongo que se podrá hacer más. Ya sabéis que esto de los looks a ellos les gusta poner más de 20 looks, ¿sabes? Porque cambias a lo mejor un gorrito y ya, uy, look diferente. Pero bueno, la muñeca se ve muy bonita. Me gusta mucho el color azul. Es un azul que yo creo que tira al cobalto, que es mi azul favorito. Lo he descubierto este año y lo voy a decir porque me siento inteligente. Y pocas veces ocurre eso. Hobbs Cutie. Y la muñeca me parece preciosa. Un poco exagerada además, pero bueno, dentro de las LOL OMG eso se lleva, así que no tengo queja. Después por otro lado tenemos al chico que se llama Cool Leap, que está dentro de una categoría que han puesto OMG Guys, que no entiendo por qué OMG Guys ahora, si ya hemos tenido otro chico dentro de las LOL OMG y no estaba dentro de la línea LOL OMG Guys. Y no sé si eso quiere decir que tendremos otros tres chicos y será una línea de cuatro. No lo sé, no se sabe, nadie lo está comentando. Pero bueno, yo personalmente creo que este chico es precioso, pero súper bonito. Me gusta un montón y automáticamente lo he puesto en mi lista de deseos de las LOL OMG. A mí que solo me quedaba al girl, pues ahora también tengo a Cool Leap. Es que me cuesta mucho decirlo. Cool. Tengo a Cool. Me parece muy bonito. Me gusta muchísimo y siento, no sé vosotros, pero siento que trae como más accesorios o trae muchísima más chichilla el muñeco que algunas de las chicas que hemos tenido en el pasado. Así que guay. Me mola bastante. Pasamos a los K-Club y es que gracias a Mattel seguimos teniendo nuevas muñecas de esta franquicia que ya sabéis que colecciona y que me parece una de las más interesantes que ha sacado en los últimos años. Creo que tiene mucho potencial. No sé si lo estarán aprovechando de una manera potente, pero creo que deberían. Creo que deberían invertir y hacer, pues no sé, una prom de cavernícolas, fiesta de disfraces de cavernícolas, cosas así. Creo que puede ser bastante guay o hacer deportes de cavernícolas. Es que cualquier cosa, cualquier tipo de línea, tú la conviertes en cavernícolas y puedes tener ahí chicha, materia prima para decir, ostras, vamos a hacer una línea súper llamativa y súper original porque no hemos tenido nunca ninguna muñeca así cavernícola. Así que tiene una oportunidad en sus manos que espero que aprovechen. Por lo pronto tenemos una línea que se llama Dino Rocking Party, ¿vale? En la que está Emberley y Bachelet. Me parecen muy bonitas. Me gusta mucho la idea de lo que es el scrunchie porque creo que el scrunchie o el coletero, como se dice aquí en España, en otras líneas no acaba de cuadrar mucho por el tema de la proporción, pero como estas muñecas tienen el pelo tan grande, creo que no se ve en absoluto exagerado cuando pasa de ser un chaleco a ser, pues, una diadema, por ejemplo. Creo que se ve bastante guay, tiene muchos accesorios, son muy llamativos y te traen, pues, un brochecito para ti en el pelo. Así que si yo me las compro, pues haré un vídeo con los brochecitos aquí en el pelo porque soy así de ridículo. Pasamos a Barbie y rápidamente vamos a repasar aquellas noticias que ya hemos visto en el canal durante este mes de mayo. Por un lado, sabéis que tenemos esta nueva iniciativa que tiene Mattel de reciclaje, donde tú vas, le envías tus muñecas, ellos reciclan ese plástico para hacer nuevas muñecas, que se llama Playback Mattel, que me acabo de enterar yo hoy. Pues tienen esa iniciativa, yo no voy a dar mi opinión, la tenéis por aquí arribita, bueno, más bien por allí arribita, y podéis ver en ese vídeo donde doy una opinión más extensa y comentamos el tema del reciclaje. Vamos a pensar en que lo que estamos consumiendo, cómo afecta a nuestro planeta, que es algo que, bueno, estuvo de moda hace unos años, pero sin estar de moda, pues parece que nadie habla. Pues hay que hablarlo, hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, tenemos la denuncia que puso MGA, perdonad que me ría, pero es que me parece esto, el salseo, esto es la telenovela, y yo no puedo comentar nada negativo. Tenemos la denuncia que puso MGA hacia Mattel por las supuestas copias o plagios que está haciendo la empresa de Barbie con, pues copiando lo que viene a ser, las LOL o MGA, o eso es lo que dice MGA, en ese tan bonito y tan cordial, no como yo, tan bonito y tan cordial mensaje donde Isaac Larian, el propietario de MGA, decían que eran unos sinvergüenzas y que no se deshicieron de ningún papelito porque iban a por ellos y se veían en el juzgado, ¿no? Así que, bueno, como os digo, no puedo decir nada negativo, no puedo dar mi opinión, porque si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Así que ahí tenéis también el vídeo por si queréis verlo y ver una extensa opinión de, bueno, qué opinamos acerca de este tema y todos los detallitos que van en relación a esta denuncia que ha puesto MGA a Mattel, que suena así como muy potente. Y todas esas dos noticias, vamos con noticias nuevas. Y es que ha salido una Barbie reproducción que se llama Gold Medal de 1975, que es una Barbie Signature, ¿vale? Y te vale 24,99 dólares. Creo que es una muñeca bastante bonita, creo que el precio, bueno, está bastante bien, ya sabemos que las reproducciones suelen salir un poquito más caras. Entonces, bueno, no se ve de mala calidad, es sencillita, pero cumple su cometido y seguramente muchísimos coleccionistas pues están frotándose las manos por esta muñeca de reproducción de 1975, Gold Medal Barbie. Después, por otro lado, tenemos a las Barbies Extras de la segunda edición, que también tenemos vídeo de ellas, pero os vengo a mostrar nuevas imágenes que han salido ya, nuevas imágenes promocionales. Cosas que destacar de estas nuevas imágenes promocionales, solamente una, la Barbie Curvy sigue teniendo el pelo crimpeado y ya sabemos que a tiendas ha llegado sin el pelo crimpeado. Simplemente doy esa información, si queréis saber un poquito más de por qué las Extras están decepcionando en el mundo de los coleccionistas de Barbie, os dejo por ahí arriba el vídeo. De lo que no habíamos hablado es de ese playset que habíamos dicho anteriormente en algún cafeín de muñecas que se tenía planeado. Ya tenemos fotos de este playset. Y bueno, es colorido, ¿vale? Es llamativo, tiene elementos que me gustan, como el espejo así en plan diva con las lucecitas. Otros que no acabo de entender, como que haya un dispensador de comida de perro al lado donde pones las brochas para el maquillaje, pero que es colorido y llamativo, lo es. Y la muñeca tiene un tono de pelo muy bonito, ¿vale? Simplemente voy a decir eso. Pasamos a otra línea que, bueno, yo creo que se puede meter dentro de esta nueva iniciativa y de estas nuevas medidas que está tomando Mattel frente al reciclaje. Porque esta línea se llama Barbie Loves the Ocean, ¿no? Barbie ama el océano. Y básicamente son tres muñecas que están hechas completamente con materiales reciclados. Eso es lo que dicen ellos, el plástico y los materiales como la tela o todo esto está hecho de materiales reciclados. 100% recicladas. Incluso lo que es la caja no tiene nada de plástico y está toda hecha de cartón. Tan recicladas son estas muñecas que ya las habíamos visto anteriormente en distintas líneas y yo creo que fashionistas. Pero bueno, está bien la iniciativa. Por otro lado tenemos la Barbie de este año Holiday, que ha tirado con un look plateado, con una especie de busto que simula una especie de armadura hipernal, con un vestido en tonos blancos con detalles emplateado. Bueno, se ve muy bonita, las cosas como son. No soy precisamente fan de la parte del torso, pero quitando eso creo que es una mejora, muy mejora, de la Barbie que tuvimos el año pasado, que no soy fan de ella. Creo que estas están mucho mejor y además la cara no se ve pixelada, se ven bastante bonitas. Personalmente me gusta más la latina o incluso la afroamericana. Creo que la muñeca de trenzas es original, preciosa, bonita, súper atractiva, no sé, me parece hermosa y creo que de las tres que han salido es la pose que más me gusta, de cuerpo me refiero. No sé, me parece la mejor de las tres y me gusta. Me parece muy guay. También de la línea Holiday tenemos su versión Plainline, que bueno, tiene a la muñeca con la que Froggy hace a Chloe en su serie de Darby Show y es bonita de cara. Por otro lado, no sé si os acordáis de esta Barbie que ya comentamos en un antiguo cafeín en muñecas, que tenía como el pelo rapado de arcoiris con cosas así como con animal print y después tenía como el pelo también de arcoiris sobre un lado y tenía como scrunchies del plástico y cosas así, pues nos hemos enterado este mes de que hay otras dos. Tienen lo mismo, la misma ropa, los mismos accesorios, el mismo peinado, simplemente cambia el tono de piel y obviamente lo que es el molde de cara, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejo. Tenemos dos nuevos Fashion Packs. Por un lado tenemos uno que es así más rollo deportivo, del cual me gustan bastante los tenis y por otro tenemos uno muy veraniego que creo que es uno de los Fashion Packs que más me gustan que han sacado en la historia de los Fashion Packs de Barbie. Me gusta muchísimo la idea, la calidad está ahí pero creo que el diseño suple un poquito la calidad, se ve guay. Me mola muchísimo, me gusta el top con lo que son los shorts y me gusta lo que es el vestidito este como imitando así muy rollo hippie. Me mola, me mola mucho. Tenemos dos nuevas Barbies dentro de esta línea de carrera del año que son productoras de música. Tenemos la versión con el pelo azul y la versión con el pelo rosa. A mí personalmente me gusta más la del pelo rosa y creo que sus corazoncitos se ven más claros que no en la Barbie con el pelo azul, que los corazoncitos no se ven tan obvios y pierde un poquito la gracia. Así que me gusta más la versión con el pelo rosa, la afroamericana. Esa me mola. Seguimos con una línea que está en boca de todos que es Barbie Look. Una línea que creo que puede ser una potente subida de ventas para Mattel y además una potente subida de calidad. Creo que traen muñecas que son preciosas y es como la versión del 2021 de esa línea que tuvimos en el pasado llamada Basics que muchísimas personas coleccionistas de Barbie tienen en alta estima. ¿Por qué? Porque son muñecas que, como dicen, son básicas. No es que nos vayan a traer unos atuendos que digas tú, wow, qué pasada, qué detalles, que no sé qué. Pero lo que son los rostros y las muñecas y los peinados son únicos, son originales, son muy especiales. Y este es el caso. Nos han traído pues nuevas muñecas, seis en concreto, de las cuales tenemos cuatro chicas y dos chicos. Tenemos por un lado a la señora Thalia Ibizenka, que me parece muy bonita, muy chula. Tenemos a la señora Poppy Ibizenka, tenemos a la señora con flequillo antigravedad de luto. Tenemos después por otro lado a la señora Afro de luto también, que esta me parece muy guay, tiene un rollo que me encanta. Después tenemos a el señor con barba de luto, que lo quiero. Y tenemos a el señor con trenzas Ibizenko, que también lo quiero. De todas las muñecas creo que los dos chicos para mí son un must have. Son unos chicos que automáticamente han ido a la lista de deseos para mi personal universo de chicos. Creo que las caras de todas las muñecas se ven muy diferentes a cualquier otra muñeca que nos haya podido traer Mattel o Barbie y me parecen preciosas. Lo único que me escapa un poquillo es el precio, porque allí en América han salido a 19,99 dólares y aquí en España o en Europa se dice que van a venir a 42 euros. Así que no lo sé, todavía no está confirmado. Veremos cuando lleguen a Amazon España, a ver a qué precio llegan. Pero se me hace un poco raro que en América valgan 20 dólares y que aquí llegue a 42. Me parece una diferencia muy vasta. Entonces supongo que a lo mejor llegan a 30, 35, una cosa así. Y yo personalmente quiero hacerme con los dos chicos. Me parecen muy, 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 muy bonitos. Y han salido fotos de sus rostros y no están pixeladas. Así que muy guay. Me mola. Esto está siendo fácil. Me mola. Me gusta. Y también una cosa así para comentar es que, bueno, la muñeca Talia Ibizenka ha salido diferente, con el rostro diferente a la que vimos en las fotos promocionales. Pero igual es muy bonita. Por otro lado, Barbie Colorable Reveal. Han salido imágenes, bueno, imagen, una foto de un calendario de adviento que vamos a tener próximamente en el año. Supongo que para otoño, para, pues, cuando se hace el calendario de adviento, que sea en diciembre. Pero bueno, si alguno es fan de esta línea, que sepa que tiene ese calendario de adviento próximamente y que empiece a ahorrar. Vale, y ahora sigue Barbie Cascanueces Bailarina Ciruela Azucarada. Bueno, ¿qué puedo decir de esta muñeca? Bueno, es mona, es bonita. Me gusta que se hayan acordado del aniversario del Cascanueces, que recordemos que era una película y, consecuentemente, una línea de muñecas que sacó Barbie en el 2001, y entonces se cumplen 20 años, como pasa con las Brad, y han sacado, pues, esta muñeca. Es articulada, cosa que celebro. Viene con sus coronitas y con su cetro y tal. Es cute, es bonita, ¿no? Quiero decir, está chula, está chula. Bueno, bien, bien. Bueno, no os podéis quejar, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo bastante bien. No sé si os gustaron más así, pero bueno, no he dicho nada negativo hasta ahora, vamos. Que me echen lo que quieran, que yo ya me siento preparado para cualquier cosa, vamos. Porque... Esto ya no. Esto ya no. Esto no. 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 Rosario no. No. ¿Esto qué es? Esto es una mierda, yo te lo digo yo, Rosario. Yo no estoy aquí para esto. No. No, es que no me da la gana. Pero vamos a ver, ¿tú qué te piensas que soy yo aquí? Que voy a decir que eso es bonito, pero tú has visto eso. Pero tú has visto eso. Si sos más feo con frigorífico por detrás, por el amor de Dios. Pero tú te acuerdas de las muñecas que salieron en el 2001. Tú te estás acordando de las muñecas que salieron en el 2001, Rosario, ¿eh? Que eran una auténtica maravilla. ¿Qué pinta ese hombre? Es que ese hombre no se parece al de la película. Rosario, por favor, ¿qué pinta esa niña ahí? ¿Qué pinta el perro? Va a comer nueces. Las nueces son malas para los perros, Rosario. Y es que ahora encima pone que es un... Míralo, que pone aquí GIF SET. De regalo. Pone Play SET. ¿Dónde está el Play SET? Que yo tengo una carrera, un máster y un idioma y medio. Voy a sentarme ahí a mentirle a la gente cuando eso es... Es que yo he cagado cosas más bonitas que eso, por el amor de Dios, Rosario. Por favor, que no hemos nacido ayer. Es que no, por favor. Que me da igual, que yo voy a decir mi opinión y punto. Y si no te gusta, pues contratas a otra persona. Que no, que no me da la gana. Suéltame, suéltame. Bueno, con las palabras se entiende la gente, así que después de una tranquila reunión hemos llegado a la conclusión de que, bueno, quien se ofenda con mi opinión, que madure. Porque a día de hoy yo no estoy para aquí sentarme y no coger y comentar la aberración que es este producto de Barbie. Yo lo siento, pero esto es una falta de respeto más grande que, no sé, no sé. Es que no tiene ni comparación. Esto es, vamos, que os diga. Si es que la del 2000, la del 2001 era súper bonita. ¿Esto qué es? Que alguien tenga, eh, los de ponerse a defenderme. Esto, por favor. Es que es para niños ya y las del 2001 también, pero las del 2001, con diferencia de estas, eran bonitas. No estas, que te aumentan las diotrías por momentos. Qué cosa, vamos, qué falta de respeto hacia su propia franquicia, hacia su propia línea del 2001. Vamos, por favor, es que no, no. Vamos a pasar porque, no. Gruñido. Ahí lo tenéis. El gruñido de este mes no tengo más que decir. Pasemos con Las Brat. Y como todos ya sabéis, Las Brat han traído este mes la reedición de la primera edición del 2001. Aprende, Mattel. Así se hace una reedición. Porque, por lo menos, esto no escupe sobre el anterior producto. No es igual, tiene sus diferencias, pero bueno, es entendible porque han pasado 20 años y están imitando a una línea original que salió en el 2001. Creo que las muñecas están muy bien. Yo ya hice un vídeo comentándolas y tal. Muchas personas están como muy, pues, digamos, entusiasmadas e ilusionadas y no paran de preguntarme en ese vídeo cuándo van a salir, en qué tienda se pueden comprar y tal. Primero, ver el vídeo porque algunas de esas cosas sí que las respondo en ese vídeo y antes de comentar un vídeo siempre hay que escuchar todo lo que dice la persona del vídeo para no quedar como un idiota a la hora de comentar algo que se está respondiendo en el vídeo. Segundo, ¿cuándo llegan a España? No se sabe. Bueno, España o el resto del mundo. Se supone que internacionalmente van a llegar por julio-agosto. Y además se ha dejado claro, no por parte de la empresa, pero sí por parte de gente muy cercana a la empresa, de que no es una edición limitada, no es una edición así en plan que digas tú coleccionista. Es una edición normal de muñecas, lo que quiere decir que han sido producidas en masa, que todos vamos a tener nuestra oportunidad de comprarlas, así que no os preocupéis. Tarde o temprano van a llegar a Amazon, ¿vale? Yo creo que internacionalmente no van a llegar a las tiendas físicas, yo creo, pero lo que sí, sí va a llegar a Amazon, así que todos vamos a poder comprarlas en Amazon. No os estreséis. No empecéis a comprarlas por gente que os van a cobrar 300 euros por eBay o cosas así, porque va a llegar a todos lados y vais a tener la oportunidad de comprarlas y a un precio razonable y al precio de salida. Se supone que cuando lleguen aquí a Europa, ¿no? De manera internacional, no van a venir a un precio así súper exagerado, así que tampoco os preocupéis. Simplemente ahorrar, armaros de paciencia, ver alguna review para relajar un poquito el hype y ya veréis que en julio, agosto, todos vamos a tener nuestras muñecas Brad, todas las vamos a comprar y todos vamos a disfrutar de ellas, así que no os estreséis, ¿vale? Solo quería comentar eso porque en ese vídeo todavía no sabía cuándo le iban a traer o si le iban a traer o tal, pues Looking Brad ha dicho en su página web oficial que están producidas en masa y que no nos preocupemos, que nos relajemos, que vamos a tener todo el mundo la oportunidad de comprar nuestras muñecas Brad. Y yo personalmente, ya sabéis, en ese vídeo lo dije, que voy a comprar las cuatro para mantenerlas en la caja porque me parecen preciosas. Además, se rumorea, que esto no sé si es verdad o no, se rumorea que en julio-agosto cuando lleguen de forma internacional también vamos a tener a Cameron, que sería el chico que le van a hacer la reedición. Así que veremos. Yo espero que si traen a Cameron también traigan a Dylan, porque si traen a Cameron y a Dylan me compro los dos. Si solo traen a Cameron, no lo sé. Por otro lado, también vimos que habían renegado en su Instagram oficial de lo que viene a ser la época o la etapa de las Brad del 2015. Muchas personas dijeron que esa foto estaba haciendo referencia a la cultura pop y que no necesariamente tenía que hacer alegación a lo que era la línea de las muñecas Brad en sí, sino cosas del mundo, de la canción, de la televisión o cosas así, digamos. Yo tiro más hacia que, bueno, creo que las personas que llevan el Instagram y tal no consideran que sean un canon, como dijo aquí mi compi Hayden Williams. Y yo personalmente en ese vídeo pues dejo claro que las del 2015 hicieron algo muy importante, no solo manteniendo lo que es la estética fiel a la etapa clásica, sino trayendo aún más potenciado, más exagerado el estilo Brad a muchísima gente que no había crecido con las Brad. Y es muy importante esta etapa porque dio a conocer las Brad a mucha gente que a partir de las del 2015 empezó a coleccionar la etapa clásica, la del 2010, y posteriormente cuando salió la línea de Hayden Williams del 2018 mucha gente tenía el hype porque habían estado coleccionando las muñecas del 2015. Y seguramente del dinero que salió de las muñecas del 2015 se hicieron las del 2018. Así que creo que en su momento Hayden Williams tuvo que cerrar la boquita. Pero bueno, esa es mi opinión, que ahora ya no estoy ahí cogido con cadenas para no poder decirla. Me parece un mamarracho así, lo dejo claro. ¡Eh! ¡Qué gusto! Se queda uno cuando dice la verdad y dice las cosas. Me parece un mamarracho, un mamarracho, hombre. Un mamarracho. Y por otro lado voy a comentar de manera muy rápida que existe un juego que han sacado nuevo de las Brad para el móvil. Que bueno, es de puzles. A mí personalmente me gusta y no me gusta. Por un lado, me gusta. Creo que hay cosas muy guays. Tienen en el juego looks de distintas épocas de las Brad, 2015 incluida, aunque ellos renieguen de ella. Y bueno, está muy guay. Solamente puedo decir que me fastidia un montón que los colores de pelo y de ojos sean bastante artificiales. Supongo que lo hacen para que tu personaje no se parezca a las cuatro chicas que ellos han diseñado. Y por otro lado, que a ver cuánto traen fases nuevas. Porque te lo pasas en una horita en tu casa, ya te has pasado todo el juego. Así que bueno, si alguien quiere pasar un rato divertido, hacer puzles, está aburrido, va al baño, ve una serie o lo que sea y quiere mientras estar haciendo puzles y viendo tacones girando y labios haciendo así, pues la verdad es que cumple su cometido de entretener las cosas como son. Y yo, hasta que no conseguí el outfit de Sasha de primera edición y el de Chloe de primera edición, no paré. Y es algo de lo que no me arrepiento. Sí, sí que me arrepiento. Y llegamos a esa sección que no entra en ninguna de las anteriores categorías, sino en la categoría de varios, donde tenemos tres nuevas noticias. Tenemos por un lado las muñecas de Harry Potter de Spins Master, que es una nueva línea de muñecas que van a salir de la franquicia del Mago. Y por ahora tenemos las fotografías de Hermione en un poquito más de calidad y se ve muy bonita. Yo personalmente, ya sabéis que mi personaje favorito es Hermione, Hermione, para los que tengan metido un palo por el culo y sean tan si esos que no pueden dejarme decir Hermione tranquilo, pero a mí me gusta mucho ese personaje. Y seguramente me compré esa muñeca porque me parece muy, muy, muy bonita. A ver a qué precio vienen, porque ya sabéis que las cosas que tienen ese toque asiático y ese toque así como anime, suelen después venderlas carillas. Y no tienen nada que envidiar al resto de muñecas, pero ellas hay caritas, caritas a base de bien, porque, no sé, el público friki debemos de ser millonarios y yo no me he enterado o algo así, pero bueno. Después por otro lado tenemos nuevas imágenes de Harry Potter, del muñeco de Elan de 9 y 3 cuartos, que teníamos una foto nada más, pues aquí os dejo otras fotos donde se ve. Un detalle muy guay es que me gusta que traiga las pegatinas aparte y la maleta por otro lado, para que tú puedas ponerle las pegatinitas a la maleta. Esas cosas me molan un montón, ya lo hicieron las Brad en el 2015 en Studio Abroad. Yo son las únicas muñecas que tengo que tengan esa dinámica, pero estoy seguro que desde los años 70 hay muñecas que tengan esa dinámica. Yo pongo el ejemplo de lo que conozco. Y eso me mola un montón, porque puedes personalizar la maletita y no sé, es una chorrada, pero a mí me gusta un montón. Después tenemos a las Vibe Girls, que son unas nuevas muñecas que han salido de Just and Play, que es la misma compañía, si no me equivoco, de las Boxy Girls, que por eso tenemos estas muñecas que son como las Boxy Girls, pero aún más feas. Yo lo siento, las Boxy Girls me parecían feas, no me gustaban, me parecían interesantes ciertas cosas y ciertos aspectos, como que todos los rasgos fueran cuadriculados, como las cajas, por eso se llama Boxy Girls, pero estas muñecas son innecesarias. Si te han sobrado muñecas, sigo haciendo líneas de Boxy Girls. No me saques Vibe Girls, que no tiene nada original, nada nuevo que aportar al mercado, aparte de que yo le dedique un minuto aquí en el café y en las muñecas poniéndolas a parir, porque me parecen bastante feas. Después, tenemos las Glow Up Girls, que es la última noticia que voy a dar. ¡Me estoy quedando sin aire! Las Glow Up Girls han llegado por fin y las han enseñado en una convención o una cosa así, que tiene su alfombra roja y han puesto a unas chicas muy adorables y muy monas, todas ellas, con características parecidas a las muñecas. Las muñecas cuando han llegado a la Tierra, han pasado de concepto algo material. No tienen pelucas, tienen pelo cosido, no tienen el brillo que tenían en la cara. Al parecer, el brillo se lo pones tú. Y después hay algo a mí que me chirría un poco y es que, por un lado, hay fotos de las chicas como en pijama, con las muñecas en pijama, y hay fotos o un vídeo abriendo una muñeca en su packaging que es holográfico. Yo os dije que vamos a tener muchos packaging holográficos. Es más, creo que el de los K-Club, el logotipo de los K-Club también es sin holográfico con brillantitos. Se va a llevar como el rollo metalizado en las cajas de muñecas, por lo que puedo ver en las cosas que están lanzando ahora mismo al mercado. Pues el packaging, que es lo más holográfico que te puedes tirar a la cara, a mí me hace daño. O sea, yo entiendo que llame la atención y que a mucha gente le guste. Para mí es demasiado en el sentido de que al final no sabes... O sea, a mí me duele la cabeza en plan de que mi cerebro no es capaz de procesar toda la información que hay en la caja frente a un fondo tan complejo, tan variopinto como es el holográfico. Creo que hay que usarlo en pequeñas cantidades o de forma muy sutil. Y si pones todo lo gráfico, a mí me duelen los ojos y la cabeza de enfocar y querer leer todo lo que hay en la caja. No sé, me parece too much. Pero en ese vídeo vemos que la muñeca viene con su antifaz y viene con su pijamita y tal. Entonces, yo no sé si es que las muñecas vienen en pijama y tú las tienes que vestir y peinar y ponerle la ropa que podemos ver después que salen las muñecas con su ropa clásica o es que hay dos líneas diferentes. No me queda claro, no he encontrado información, nadie me lo ha aclarado. Así que bueno, no lo sé. Personalmente me gustaba el brillo. Sé que en algún momento dije que no sabía acerca del brillo, tenía mis dudas. Pero ahora que las veo sin brillo, creo que el brillo le hubiera aportado algo gracioso, algo diferente. Y ahora que tengo una Rainbow High que tiene el acabado de brillo, creo que sí, que el brillo puede quedar muy bien si se utiliza en condiciones. Lamentablemente vienen con acabado mate, vienen sin peluca, que bueno, es como las dos cosas que llamaban la atención de estas muñecas. Así que no sé, se supone que el brillo se lo pones tú, pero todavía no hay reviews ni hay nada más. Solo han salido esas imágenes. Y ya me voy a callar porque estoy hablando muchísimo de dos fotos que tengo para poneros, nada más. Me gustaría aprovechar para darle las gracias a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles gracias a su apoyo. En especial me gustaría mandarles un fuerte chuchón, pero sí, de lejos porque hace mucha calor, mucha calor. No queréis que... Oh, no. Estoy sudando, doy asco. Pero bueno, un abrazo así virtual, que eso es lo más higiénico del mundo. Social distancing a Ángel Corcetti, J. Díaz, yo aquí haciendo publicidad del mercadito, esto ya no existe, David Mayor Agiljar, Jesús88 y Víctor Sánchez, por ser los lobos icónicos de este mes y por aguantar todas mis payasadas, también lo digo. Este mes mis patrones han decidido que su aullido va para Barbie Luxe y el mío también. También se lo voy a dar, aunque, bueno, si vienen a 42 euros, yo creo que le daría el aullido a los Cape Club, que me parecen muy bonitas esas muñecas de Dino Rocking Party. Pero bueno, voy a tener fe, voy a tener confianza y esperemos que vengan a 35 euros y no a 42, porque me parecería un abuso. Así que vamos a dar el aullido a Barbie Luxe. ¿El gruñido? Pues la verdad es que no sé. No sabría a quién dárselo a Barbie y el cascarnices. Y ya está, chicos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a like. Comentadme aquí abajo cuál ha sido para vosotros vuestro aullido y gruñido de este mes y qué os han parecido las nuevas muñecas que tenemos en el mercado. Y sobre todo, qué os parece la Barbie Cascarnes. O sea, si alguien tiene la valentía de defender a los comentarios, yo personalmente, de verdad, valoraría muchísimo que respetuosamente me dijera porque esa muñeca no es, bueno, una aberración, un frigorífico por detrás. Algo que no le regalas a un niño, pues, para jugar, sino para defenderse en las noches más oscuras y tenebrosas. En fin. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre ser el mundo de las muñecas. Yo me despido. Os mando un fuerte beso, un fuerte achuchón. Y os recuerdo que quiere las muñecas que tienes, tene las muñecas que quieres. ¡Suscríbete al canal!